Oye, Van, pero y dentro de Maná, ¿cómo era la visión de Fer Olvera de la banda? Pues Fer es un genio, Fer es un genio, Fer es el, o sea, si Maná está donde está es por él, porque mientras todos estábamos en nuestras cosas ahí, él estaba en la oficina, cuando no había shows, él estaba en la oficina todo el tiempo y él estaba pensando cómo desarrollar la carrera del grupo. Y tiene un sentido muy agudo de lo que es la mercadotecnia y cómo manejar un grupo, es el mejor manager, o sea, Maná ha tenido sus managers, pero el manager es él, el manager es el que da la cara, en realidad las estrategias las da él y es buenísimo, o sea, por algo está Maná donde está y si está donde está es por él.